No puedo resistir Esas ganas que tengo de ti Tus ojos destellan deseos Y en esa boca yo me perdí La vitamina que me das Me activa, me eleva, me anima Eres muy adictiva A tu energía me acostumbré Y me llevo a conocerte Puedes complacerme como yo Con placerte efecto cannabis Tan profunda como un kiss Que te daña la mente La vitamina que me das Me activa, me eleva, me anima Lo siento, lo descubrí Y en esa boca yo me perdí Y en esa boca yo me perdí Tus ojos destellan deseos Y en esa boca yo me perdí La vitamina que me das Me activa, me eleva, me anima Eres muy adictiva A tu energía me acostumbré Y me llevo a conocerte Puedes complacerme como yo Con placerte Perfecto cannabis Tan profunda como un kiss Que te daña la mente La vitamina que me das Me activa, me eleva, me anima Lo siento, lo descubrí La vitamina que me das Me activa, me eleva, me anima Lo siento, lo descubrí Me activa, me eleva, me anima La vitamina que me das La vitamina que me das Me activa, me eleva, me anima Lo siento, lo descubrí 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 Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento 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 Gracias por ver el video.